esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal filtran la verdad de cómo luis miguel se enteró que sería papá con araceli arámbula según un amigo cercano al cantante luis miguel llevaba un sólido romance con la actriz mexicana era verano de 2006 araceli arámbula quien llevaba año y medio de romance con luis miguel no sabía que pronto iba a convertirse en madre aunque se sentía mal viajó con el sol a las vegas donde se enteró de la noticia nos enteramos en las vegas estábamos ahí con el hermano y ella dice no me siento bien decidimos ir a buscar un test de embarazo fuimos a una farmacia y lo trajimos al rato estábamos tomando algo y vimos que el test marcaba que si luis me mandó a llamar él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica no fue una cosa de casualidad ya me lo había dicho en los ángeles contó en entrevista el empresario argentino polo martínez amigo de luis miguel desde hace casi 40 años martínez actual secretario de prensa a nivel nacional de los empleados de comercio en argentina reconoce que luis miguel se molestó con él cuando reveló a un amigo que miki iba a ser padre de nuevo un día estábamos en las vegas con araceli arámbula y yo le conté a juan alberto mate y colocutor y actor argentino que la chica estaba embarazada y luis miguel se sintió medio defraudado conmigo y así era el sol recuerda polo quien se tomaba muy a pecho que sus amigos lo defraudaran se preocupa ayuda a cualquier cantidad de gente es increíble es amigo de sus amigos lo que pasa es que si lo defraudan él tiene un carácter fuerte hay cosas en las que se parece mucho al de la serie es un tipo muy sensible detalló polo martínez no le gusta que le fallen se enoja mucho más en las pequeñas cosas que con las grandes el tipo es leal con sus amigos con mucha gente pero muchas veces se agrandan las cosas miguel gallego arámbula segundo hijo de luis miguel y el primero que tuvo con arámbula nació el 1 de enero de 2007 más tarde tuvieron a su segundo pequeñito lamentablemente a principios de 2009 araceli arámbula y luis miguel ya no estaban juntos suscríbete para más vídeos chau